Hola, ¿qué tal? Soy la médico Karen y el día de hoy vamos a hablar sobre el cuidado que se debe tener para que tu cachorro crezca fuerte y sano. Es muy importante, primero que nada, tener un buen calendario de vacunación. Este inicia alrededor de las 5 o 6 semanas de edad de tu cachorro y conforme vayas trayéndolo para que se realice la aplicación de sus vacunas, te vamos a ir dando los tiempos en los que se tienen que dar los refuerzos. Otra cuestión importante es la desparasitación. Generalmente se sugiere que tu cachorro sea desparasitado una vez que se realiza el destete, que es alrededor de las 5 semanas, 6 semanas, cuando se separan de la camada o de la mamá. Otra cuestión a cuidar y muy importante es la alimentación. Hay dos tipos de alimentos, los alimentos premium y los alimentos comerciales. Los comerciales los encuentras en tiendas de abarrotes y supermercados y los premium son exclusivos de veterinarias o empresas que se dediquen al cuidado animal. Dentro de los alimentos premium que son los más recomendables, ya que contienen suplementos, calcio, algunos contienen calostro, dependiendo del tipo de perrito que tengas, de la raza sobre todo, se te puede indicar cuál sería el adecuado, además de darte la cantidad que tu perrito necesita para que no lo sobrealimentes y tampoco le des menos alimento del que requiere para que pueda llegar a un óptimo desarrollo. Generalmente se maneja que los perritos dejan de ser cachorros al año. Esto para el año un cachorro de raza chica ya alcanzó su crecimiento completo, pero los perritos de raza grande tardan alrededor de año dos meses, a veces hasta año seis veces en el que todavía siguen creciendo. Al igual que nosotros, hay que cuidar mucho la alimentación cuando son cachorros, también cuando son adultos, pero su sistema inmune y otras cuestiones como la musculatura, los huesos, se terminan de desarrollar durante esta etapa. Por eso es muy importante poner mucha atención en esta etapa de la vida de tu perrito. Eso fue todo de mi parte, soy la médico Karen, los invito a que se suscriban, nos llamen para cualquier duda y esperen el próximo martes un nuevo video. ¡Gracias!